Música Lo primero que tienen que pensar que a su espalda están representando una ciudad entera, llena de ilusión y que haremos otro año más en Primera y hasta que tienen que salir a comer, a comer a comer en el campo. Hombre, al Valladolid y al Español y todo lo que venga, a comerse a todo el mundo somos un equipo de Primera, una ciudad de Primera A gritar, a gritar como todo el mundo que vayan a tope y que echen, vamos, todo todo lo que puedan ellos, que para eso es que están haciendo todo el año. Almería de Primera que no baje, que no se vaya que se quede aquí. Es una ciudad grande y que siempre ha sufrido en el fútbol y que ahora estamos disfrutando de un año y que luche por la gente de la ciudad. ¡Vamos, unión! ¡Vamos, Almería! ¡Vamos, campeón! Estamos muy orgullosos de que en este caso estén en Primera División que sabemos la dificultad que tiene de enfrentarse en Almería con muchísimos equipos que dan muchísimo la tal y que ellos sean resilientes. Resilientes significa que sean luchadores, que trabajen, que se esfuercen. Valoro muchísimo la capacidad de resiliencia del equipo. Creo que en este punto pueden conseguir el objetivo de que se mantengan en Primera. Si ellos son capaces de mantenerse en Primera División, habrán conseguido el objetivo que tenían desde el primer momento. Yo confío en que Almería se quedara en Primera. Seguro. 100%. 100%. Yo lo veo con ganas, fuerza. El último partido hay que estar apoyando, pase lo que pase. Que vosotros podéis y a por todas. ¡Vamos, Almería! ¡Vamos, Almería! ¡Que somos de Primera! ¡Hostia! El Almería se queda en Primera, Es que este domingo hay que sacar todo cuerpo y alma, ganar como sea. Estamos todos los de abajo ahí empatados ya a punto. Claro, es un objetivo que llevamos buscando mucho tiempo y hay que agarrarse como sea. O sea, que el domingo por todo. Que el Almería es de Primera. Almería es de Primera. Almería es de Primera. ¡Vamos, Almería! ¡Somos de Primera! Yo que se coman al Valladolid, que lo den todo, que la ciudad está con ellos. Hombre, claro que sí. Que haya alguna duda de algún almeriense. Ganas, ánimo y a por todas. Pues que para nosotros es muy importante, para toda la ciudad que ganéis. Almería nunca se rinde. Va a ganar seguro. Va a ganar seguro. Que ha muerto hasta el final. Almería es de Primera siempre. ¡Vamos, Almería! Vosotros podéis, vayáis aquí en Primera, yo lo sé. Yo lo sé, confío en vosotros. Ok, mucho ánimo, Almería. ¡Vamos, Almería! ¡Vamos, Almería, por el Valladolid! Y así en Primera. ¡Forza, Almería! ¡Eres mi vida!